¿Es que no confiáis en mí? ¿O es que estáis enfadado porque conocéis vuestro deber y tenéis que afrontarlo? Cuando yo era niño, mi padre siempre estaba en la guerra. Fue Malik quien me enseñó a sujetar la espada. ¿Cómo enfrentarme a él? No es vuestro hermano, creedme, sino Ratash. Ya lo sé. Pero eso no lo facilita. Tienes razón. Ratash y su ejército deben ser detenidos. Dime qué he de hacer. La ciudad está en ruinas. No podréis atravesarla sin ayuda. Jotrotohotra, Beto Midas. Os he dado mis recuerdos de este lugar. Así podréis ver la ciudad como era antes. Marchaos. Os veré en el templo. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? La ciudad de Rekem era la patria de los Marid, la más grande tribu de los Jin. Podréis ver algo de su esplendor. Tras este muro está el templo. Allí nos veremos. Tras este muro está el templo. Te reconozco a ti. ¿Quiénes son los demás? Los jefes de las cuatro tribus de los Jin. Antes del ejército, esta era una de las grandes ciudades. ¿Qué pasó aquí? Cuando el rey Salomón formó su imperio, se alió con las cuatro tribus de Jin. Colaboramos entre todos para crear ciudades como nunca se hubieran visto. Los míos, los Marid, movieron ríos y crearon acueductos. Hicimos fluir el agua y revivir el desierto. Pero algunos odiaban que Jin y humanos trabajaran juntos. Y el primero de ellos era Ratash. Se ofendió con el rey Salomón y juró destruir su imperio. Ratash combinó sus poderes con el viento y la arena del desierto para crear un ejército. Era algo abominable. La profanación de todo lo que nuestro poder había creado. Cuando el ejército atacó, el rey Salomón y las cuatro tribus se unieron para detenerlo. Fue una masacre. El ejército crecía al ser combatido. Era inacabable, como la arena misma. Finalmente, pudimos aprisionarlo con el sello. Pero eso costó la vida a muchos. Humanos y Jin. Pocos de los míos sobrevivieron a la batalla. De los que quedaron, muchos dejaron la ciudad para alejarse de aquel ejército, aunque estuviera encerrado. Y ahora, soy la única que queda. ¿Por qué sigues aquí? Rekem está en el embalse que abastece la ciudad sobre nosotros. Juré al rey Salomón que cuidaría el agua. Sin ella, el reino de arriba moriría. No me di cuenta del tiempo que llevaba aquí. Ya os lo dije, el tiempo transcurre distinto para los Jin. Cuando sentí la liberación del ejército, fue cuando vi cuánto se había perdido. ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta, el mejor accidente! ¡Iji всё ya! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Parece que el poder del ejército interfiere con el mío. Es algo que no había visto antes. Deberíamos movernos antes de que ocurra algo peor. ¡Suscríbete! 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 Por si aún me oís, esa puerta lleva un santuario. Os la abriré, pero deberéis libraros por estas cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la fuente del agua original de la ciudad. Sin ella, este lugar habría sido un desierto hace mucho tiempo. Esto es lo que yo protejo. ¿Cómo se atreven a entrar aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 La espada que buscáis está tras esa estatua. La cámara se abre si la estatua la mira. ¿Es el rey Salomón? Sí. Se me hace raro que conozcas a un hombre que para mí es una leyenda. No creo que vuestras leyendas le hagan justicia. Fue un rey sabio y un hombre noble. Me preguntasteis por qué sigo aquí. Aunque hubiese querido marcharme, no hubiera podido abandonar su ciudad. Incluso ahora es difícil pensarlo. Pero no te vas a ir. Razi. Eso no suele ser buena señal. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Si queda algo de mal con vida, espero que me perdone por esto.